Muy buenas tardes, Cantabria ha sumado este jueves una nueva víctima por COVID-19, un hombre vacunado de 91 años que ha fallecido en Valdecilla, por lo que ascienden a 809 las muertes por COVID desde el inicio de la pandemia. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad, correspondientes al jueves 17 de marzo, se detectaron 189 nuevos casos, 32 menos que el día anterior. La comunidad tiene 45 hospitalizados por coronavirus, los mismos que el miércoles, y seis personas están en la unidad de cuidados intensivos, una menos. En lo relativo a la transmisión comunitaria, la incidencia sigue registrando leves ascensos, en este caso tanto a 14 días, con 414 casos por cada 100.000 habitantes, uno más que el miércoles, como a los siete, con 220 casos, tres más que la víspera. Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino, ese es el lema que centrará este año el día del seminario. La iglesia celebra esta jornada el 19 de marzo, Solemnidad de San José. Por este motivo, esta tarde a las 7 habrá una oración vocacional en la capilla del seminario de Monte Corbán. Mañana, a las 11 de la mañana, el obispo de la diócesis de Santander, don Manuel Sánchez Monge, presidirá una eucaristía en la Catedral de Santander. Este año celebramos el día de San José, inmersos en la fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad, convocado por el Papa Francisco. Estamos invitados a caminar juntos y precisamente los sacerdotes y los seminaristas tenemos que dar muestras de que queremos vivir este caminar junto al pueblo de Dios. No somos alguien aparte, separado, sino que estamos dentro del pueblo de Dios para animar, para que algunos avancen y nos marquen el camino, otros continúen con su esfuerzo y no se cansen. Y por último, también para aquellos que tienen menos fuerzas y que pueden quedar atrás, empujarles para que sigan el camino de todo el pueblo santo de Dios. La Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander ha entregado hoy las llaves de las 120 viviendas protegidas de la calle Fuera Montanos. Un momento esperado para la sociedad, para el ayuntamiento, pero sobre todo para los adjudicatarios de una vivienda. Pues estoy en un piso de alquiler ahora mismo y bueno, pues muy ilusionada de que me haya llegado esta oportunidad. Ahora estoy muy encantada, muy feliz de poder entrar, de poder ver la vivienda y a ver, ya construir todos los sueños que tengo yo en esta nueva vivienda. Muchas gracias. Estoy contento con este tipo de programas, bueno creo que va en beneficio de muchas personas, sobre todo las que no, las que tenemos muchas dificultades para conseguir una inicial y nos ayuda mucho. Con ganas, como pasó el tema de la pandemia, pues entonces se aumentan las ganas y de empezar, pues una nueva vida. Tener un piso representa mucho para familias como yo que somos venezolanos, que lo hemos perdido todo en nuestro país, porque al final el gobierno nos ha expoliado de nuestras propiedades, de todo. Yo tengo una hija aquí y tener una vivienda, que la mía es alquiler con opción a compra, pero es como, de verdad voy a echar raíces. Esta mañana había mucha emoción en la entrega de llaves. 20 de estas viviendas son en venta y las otras 100 en alquiler con opción a compra. Todas incluyen garaje y trastero y hay seis para personas con movilidad reducida. La inversión del Ayuntamiento de Santander es de más de 8.700.000 euros. El precio máximo para la venta es de 135.000 euros en las viviendas de tres dormitorios y el de alquiler de tres euros por metro cuadrado. Después de la entrega oficial de llaves queda la firma de los contratos para poder dar de alta los servicios y mudarse definitivamente a las viviendas y con ello promover un nuevo barrio en la ciudad. Lo mejor que tiene Santander son los santanderinos. Vosotros vais a vivir en una nueva zona de Santander y de que ella prospere depende de vosotros. Así que ayudarnos a que esta zona de Santander crezca y tenga buena gente. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Teatro, danza, pasacalles, talleres, circo, cuentacuentos o títeres y un sinfín de actividades y manifestaciones culturales de diferentes compañías profesionales se dan cita en el nuevo catálogo de la cultura contraataca que este año 2022 bajo el lema territorio persiguiendo ese objetivo con el que nació de descentralizar y acercar el hecho cultural a todos los rincones de nuestros pueblos y ciudades. 81 compañías que dan lugar a 157 espectáculos diferentes en el que eso, precisamente la novedad, juega un papel fundamental. La oferta cultural y artística que ofrecemos en nuestro nuevo catálogo de la cultura contraataca territorio se diferencia absolutamente de las ediciones que hemos podido desarrollar de forma conjunta en vuestros municipios. Creo que es fundamental que sigamos trabajando, por otro lado, como hasta ahora, es decir, con la máxima colaboración, con la máxima coordinación. Ese fue el objeto con el que nació hace años esta idea y es la ilusión con la que emprendemos ahora mismo esta nueva andadura de territorio, la cultura contraataca. Colaboración y coordinación de los diferentes ayuntamientos que se hace esencial para lograr el éxito de una iniciativa que empezará en el mes de abril y se alargará hasta finales de año en aquellos ayuntamientos que quieran acoger en sus escenarios iniciativas como escena, con el teatro como protagonista o dentro del lema El Origen, donde el folclore y los grupos más nuestros darán a conocer lo más característico de nuestra región. Al final sirve también para eso y también el que te digan que eres necesario. Repasamos ahora algunos de los títulos de cine que podremos ver este fin de semana en la Filmoteca Mario Camus de Santander, El Desierto Rojo, una película italiana de 1964 en la que una mujer, después de sufrir un grave accidente de coche, comienza a percibir la ciudad en la que vive como un desierto, tanto en el plano físico como en el de las relaciones personales. Las secuelas psicológicas le impiden llevar una vida normal y relacionarse con la gente que la rodea. Pero tenemos más opciones, por ejemplo, La Mujer de al Lado, el domingo a las 5 y a las 7 de la tarde, un film del 81 de François Truffaut que se incluye dentro del ciclo que la Filmoteca sigue dedicando a este autor. Una historia francesa de amores pasados que después de mucho tiempo vuelven a surgir de manera inevitable. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Otra cita con el séptimo arte, la que les proponemos hoy porque la Sala 2 del Cine Groucho de la Capital proyecta la peor persona del mundo del director noruego Joaquín Trier. Una película que puede verse en tres horarios, a las 4 y 25 en versión original subtitulada, mientras que en los pasos de las 7 y cuarto y las 10 de la noche estará doblada al castellano. Julie va a cumplir los 30 años y su vida es un desastre. Ha desperdiciado parte de su talento y su novio, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se cuela en una fiesta donde conocerá a un joven encantador que le llevará a romper su relación, pero se dará cuenta de que ya es demasiado tarde para ciertas opciones vitales. Oferta cultural la que acoge hoy también el Teatro Municipal Concha Espina de Torlavega porque desde las 9 de la noche se representará en su escenario la obra We Love Queen dirigida por Illana Teatro, incluida en el Festival de Invierno de Torlavega, después de que el pasado mes de enero tuviera que cancelarse por un problema médico. We Love Queen, un espectáculo para todos los públicos a partir de 7 años, guiados por un gran fanático de la mítica banda Queen que ha montado toda una catedral del rock en homenaje y tributo a su banda preferida. Los asistentes participarán en una extravagante liturgia de exaltación a la vida y obra del cantante. Nos vamos, pero ya saben que volvemos, será a las 8 y media, les espero disfruten de la tarde.